¡Volvimos para ser mejores y volvimos para irnos a China! Hoy el laberinto lo vamos a trasladar a China o nos quedamos en un chiquero argentino. No sé, vamos a ver dónde podemos meter este laberinto que se agranda, se abre, se achica y se cierra y que el viernes develaremos en la voz de Eli Calcaño quién es el que maneja el laberinto. Eli, preséntenos al entrevistado de hoy, por favor. Pero claro que sí, el entrevistado de hoy nació en 1960. Es periodista, historiador, trabajó en Clarín donde realizó investigaciones periodísticas sobre economía y política internacional. Fue secretario de Derechos Humanos en el gremio de prensa. Desde hace varios años dirige la revista Dandai, dedicada a la relación de Argentina con China. Escribió varios libros, entre otros, Todo lo que necesitas saber sobre China. Hoy visita el laberinto Néstor Restivo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué dice Néstor Restivo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes y a los oyentes. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Te cuento que estamos en un laberinto. En cada uno de los pasillos de este laberinto hay un calcaño. Como vos los conoces a todos y todos nos conocemos, ya te voy a poner en conexión con don Alfredo Calcaño el Grande. Don Alfredo, ya está en conexión con Néstor Restivo. Bueno, yo le doy la bienvenida a Néstor Restivo, periodista de gran jerarquía, desprobada honestidad personal, defensor del bien común y de políticas nacionales y populares. Sea bienvenido al laberinto. Y espero que podamos tener una buena charla, como siempre. Para mí, don Alfredo, es un honor porque, bueno, lo contó Néstor, en realidad no me echaron de clarino, por lo menos no me echaron en forma directa, aunque lo sugirieron. Me fui porque no estaba de acuerdo cuando cambió la línea editorial y recuerdo que lo fui a ver a su casa. Y se me hizo un buen contacto en la Universidad Nacional de Lanús, que después, bueno, no se concretó porque me metí mucho con lo de China y la revista. Pero siempre agradecí ese gesto, más otras veces que hemos conversado por notas. Lo mismo, Alfredo, lo he visto alguna vez en Ginebra, en la UNTAD. Y con Eric, no sé si nos conocemos, pero compartimos un espacio radial con Oscar Raúl Cardoso, en Radio Nacional, pero en distintas épocas. Así que tengo un gran placer de hablar con ustedes tres, y en especial con usted, don Alfredo, sin que se enojen sus hijos. Y para nosotros, que es una satisfacción, yo me quedé en aquella oportunidad con bronca por no haber podido solucionar el problema. No, hablé con el señor Tangelson, me acuerdo, pero bueno, después me entusiasmó mucho lo chino, y yo que estaba peleado con el periodismo, me reconcilié a través de la relación bilateral con China, bueno, de lo que supongo que hablaremos en este programa tan lindo que hacen ustedes. Alfredo, si quiere usted comenzar con una pregunta, si no pasamos a alguno de los hijos. Bueno, quiero hacer una pregunta, general, la recibo. ¿Cómo caracterizaría el régimen político y económico vigente en China? Bueno, a ver, ahí tengo una discusión con muchos colegas, por derecha y por izquierda, quienes creen que, empecemos por lo económico, que China ha comprado completamente el capitalismo y que se convirtió en un país líder del capitalismo. Yo estoy en contra de esa visión. En todo caso, China es un modelo muy híbrido, nacionalista, dirigido por un partido, casi un partido de Estado, que conduce el desarrollo, que ha incorporado, por supuesto, cuestiones del capitalismo, de la propiedad privada, de la relación de plusvalía, de iniciativas individuales, etc., pero que no caracterizaría de ningún modo como un país capitalista. Es un modelo nuevo, tiendo a creerlo o a definirlo, como dije antes, como un híbrido. Hay muchos economistas o sociólogos estudiosos que lo han caracterizado de ese modo. Pienso en el italiano Giovanni Arrigui, en Samir Amin. Aquí en la Argentina también hubo personas que han caracterizado el modelo chino de esa manera. Pero en general se tiende a decir que es un capitalismo de Estado. No, yo creo que es algo nuevo, que nos cuesta comprenderlo. Creo que usted tiene toda la razón. Porque los chinos han tomado la decisión política que los intereses capitalistas no amenacen la supremacía del Estado. Es que la economía del mercado no sea una finalidad, sino un instrumento que se puede utilizar o desechar para mejorar la calidad de vida. Esa sería la visión que tengo del asunto. Bueno, Arrigui decía que no se trata de que haya tantos o cuantos burgueses, él lo definió así en China o en cualquier otro país, sino que esos burgueses no controlen el aparato del Estado. Y yo creo que eso es lo que pasa en China. China no solo en la política, en la religión, en la cultura, en la educación, siempre absorbió, procesó y reprogramó para sus propios intereses y con sus propias convicciones, que son muy especiales, cosas que fue aprendiendo de otros lados. Pero decir que es un capitalismo, la verdad que creo que confunde en el análisis. Definitivamente, definitivamente. Me parece excelente su interpretación. Erick Calcaño, adelante. Efectivamente, estuvimos en el mismo programa con Oscar Raúl Cardoso en épocas distintas. Pero bueno, acá estamos encontrándonos en el laberinto. Es un gusto recibirlo. Este, y acá una de las preguntas, justamente. Este conflicto entre China y Estados Unidos, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que está realmente en juego en este momento? Bueno, tiene muchas dimensiones, ¿no? Por supuesto es una guerra de tipo comercial, económica, financiera, tecnológica, geopolítica. Cuando se habla de una guerra comercial es quizá lo menos importante, aunque no, digamos, desde la perspectiva de Trump y del nacionalismo estadounidense, es cierto que hay un déficit muy grande comercial con China, y hay una disputa para cerrar un poco esa brecha que es realmente muy importante. Pero creo que la cuestión tecnológica, el dominio de las nuevas tecnologías, sobre todo 5G, pero también inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, etcétera, etcétera, y el manejo de datos, China le ha sacado una gran ventaja, eso es indiscutible a nivel, por ejemplo, de 5G con la empresa Huawei, y Estados Unidos no quiere perder ese control porque entiende que define gran parte del dominio geopolítico en el siglo XXI, y que la disputa pasa un poco por ahí, por la hegemonía, ¿no? Me parece que China no tiene una pretensión hegemónica, imperial, otra cosa que también se manifiesta muchas veces, pero que sí hace valer el peso relativo que por otra parte ha tenido siempre en la historia de la humanidad, salvo en un siglo y medio de humillación, como le llaman, por la invasión de Japón y de las colonias europeas, pero bueno, China quiere jugar ese partido en un rol relevante, y quisiera una convergencia con Occidente haciendo valer lo suyo. Bueno, Trump y Estados Unidos ven esto como una tremenda amenaza al poder que han tenido hace un siglo, y bueno, están confrontando por esa cuestión. Lo otro, lo comercial, lo financiero, es una parte de esa pelea que entre otros capítulos también se dirime en América Latina, ¿no? Y es una pelea global. ¿Y de qué modo se dirime en América Latina? Nosotros podríamos también tener que elegir en algún momento qué tipo de 5G queremos, por ejemplo. Bueno, a ver, en el tema 5G, China está mucho más avanzado, como digo, hay países notoriamente alineados en forma ideológica a sus gobiernos, me refiero a Estados Unidos, como el caso de Chile, por ejemplo, nadie puede sospechar que Piñera sea un pro-chino marxista, y sin embargo le ha habilitado a Huawei una planta en el sur, cerca de Punta Arenas, en la tierra del fuego chilena, para que haya un nodo tecnológico de Huawei. O sea, ha comprendido el gobierno chileno que, ¿por qué vamos a esperar que Estados Unidos ofrezca esa tecnología que es tan importante si China ya la desarrolló? Entonces, ahí hay un problema que hay que resolver y Argentina debería, con mucho equilibrio, si le ofrece mejores condiciones China, optar por eso. Igual es algo puntual, me parece que Estados Unidos se ha dado cuenta de la presencia relevante que tiene China en nuestro territorio, en créditos, en inversiones, en comercio, y después de muchos años, sobre todo en este gobierno de Trump, ha vuelto su mirada sobre la región y a todas costas quiere frenar ese avance sobre todo de la más derecha del gobierno de Trump y en general del establishment norteamericano, ¿no? Entonces, nuestros países deberán ser lo suficientemente inteligentes, no tanto para elegir, sino para definir un modelo de desarrollo propio y qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, de cómo negociar con ellos y en particular con China, una relación que sea más beneficiosa de lo que yo creo que ya lo es con China. Bien, entiendo. ¿Alfredo? Sí, bueno, qué gusto conversar contigo, Néstor. Igualmente, Alfredo. Vos publicaste un libro, China, el aliado inesperado, ¿no?, en 2015. Sí, correcto. Este, ahora, la palabra aliado es más que una cuestión de complementariedad económica, que evidentemente tenemos más con China que con Estados Unidos. Con Estados Unidos somos más competidores, por lo menos en todo el aspecto agrícola, ¿no? Pero aliado es una palabra más fuerte que socio comercial, ¿no? Ajá. Bueno, ¿hay un aspecto también político ahí? Bueno, a ver, justamente en estos días se cumplen seis años, porque fue en julio de 2014, cuando Cristina firmó la Asociación Estratégica Integral con China. Ya antes Néstor había firmado la Asociación Estratégica, que, como bien decís, es una relación de un tipo que abarca la economía, el comercio, las finanzas, pero también la educación, la cultura, coincidencias políticas, la ciencia y la tecnología. Y efectivamente sorprende cómo China en muy pocos años se ha convertido, para la Argentina y para cantidad enorme de países, con una alianza, una estrategia de muy alto y variado espinel de temas. Esta definición de Asociación Estratégica o Asociación Estratégica Integral son categorías que tiene la política exterior china. Es una de las más altas, hay otra todavía más elevada, que China se reserva para socios y aliados mucho más estratégicos y sensibles, el caso de Rusia o el caso de algunos países cercanos del sudeste asiático, también por temas geopolíticos. Pero Asociación Estratégica Integral se entiende como una ambición de China, el forjar todos los lazos posibles para establecer un vínculo que ellos llaman win-win, en términos de ganar-ganar o de beneficio mutuo, y que yo creo que está dado para que se desarrolle de esa manera. Y Argentina o los países de América Latina u otros no logran tener los mismos beneficios que China. No es, digamos, una responsabilidad de China. China tiene muy en claro sus objetivos estratégicos, de largo plazo, bien planificados, y muchas veces se encuentra del otro lado con Estados que quizás por el propio sistema político, por sus crisis, por sus vaivenes y por la falta de una definición estratégica, no logran acompasar o tener ciertas asimetrías en esos objetivos como los que tiene China. Pero en todo caso es un problema nuestro, ¿no? Yo no veo a China como un país que te quiera imponer, a ver, sí quiere imponer condiciones como cualquier país soberano en una negociación, pero no por la fuerza o brutalmente como lo han hecho Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias imperiales y colonialistas que sí lo fueron. En el caso de China yo creo que habrá una oportunidad. Vos decías algo, Alfredo, nuestras economías son complementarias con la China, no son competitivas como históricamente lo fueron con Estados Unidos. Me parece que hay formas de que esa alianza sea realmente estratégica y sirva a los fines de nuestro propio desarrollo. Y estoy convencido de que China, más allá de sus intereses nacionales, quiere colaborar porque tiene una mentalidad, una concepción del mundo muy distinta a occidental, donde ve que la armonía, las relaciones equilibradas y beneficiosas para todos son eso, son beneficiosas para todos. No hay casos en la historia en los cuales un país haya avanzado tanto, tanto, en tan poco tiempo como ha hecho China, prácticamente, o más que prácticamente, realmente sin disparar un tiro. Lo ha hecho de otra manera diplomática y eso es lo que tiene que aprovechar Argentina y América Latina en su conjunto. Bueno, nosotros cuando trabajamos en Naciones Unidas una de las cosas que veíamos era que los países desarrollados trataban de mantener una relación, digamos, de ser exportadores de manufacturas y de productos con tecnología con valor agregado e importadores de materias primas con el tercer mundo. ¿Con China sería distinto? O sea, no nos limitaremos a vender, por ejemplo, cerdos, como se está planteando ahora. ¿También habría una posibilidad de intercambiar manufacturas con ellos? Yo creo, a ver, obviamente Argentina tiene una competitividad muy grande en el sector agropecuario y China, a su vez, demanda alimentos, minerales, energía, y eso ha hecho que los países latinoamericanos se sintieran cómodos en esa lógica. Aquellos que tienen menos ambición industrialista o fabril se han sentido más cómodos todavía y firmaron tratados de libre comercio, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Colombia. Los países con más ambición industrial, el caso de Argentina, Brasil, no han firmado TLC con China, pero también se han acomodado esa lógica de exportar, como dice algún crítico de la relación con China, exportar soja e importar trenes. Yo creo que es más complejo, que Argentina tiene la posibilidad, si lo hiciera con otros socios de la región, mucho mejor, pero en eso soy pesimista, si no se logró cuando estaba el kirchnerismo, el PT, el Frente Amplio, negociar de conjunto, por ejemplo, con China, la venta de soja con mayor valor agregado u otro tipo de productos, es difícil que se logre ahora. Lamentablemente, la integración latinoamericana sigue siendo muy, muy difícil y se perdió mucho tiempo cuando había mayores coincidencias políticas en los gobiernos de la región. Pero si no se puede hacer de conjunto, que sería mejor porque aminoraría un poco con las asimetrías que hay con China, teniendo en cuenta que el país asiático necesita, insisto, alimentos, minerales, energía, etc., estamos en condiciones de imponer ciertas condiciones, en este caso de las granjas de cerdo es una de ellas, se le ha fijado a China varias condiciones, hay que ver si las aceptan, de incorporar valor agregado, de diversificar, de abrir mercados que no sean solo los agropecuarios. Lo que pasa es que Argentina no tiene un empresariado, o sea, si no le vendemos ese tipo de cosas con más valor agregado, ¿qué otra cosa podemos vender? Hay nichos de software, de vacunas antiastosas, hasta satélites le estamos vendiendo a China, pequeños, una empresa chiquita de satélites. El problema es el empresariado argentino, no es un empresariado que va a producir, no sé, aviones y se los va a vender a China. Eso es medio impensable. Yo creo que atrás del tema agropecuario, todo el tema biotecnológico, de inseminación artificial, de vacunas antiastosas, todo el trabajo que hace INTA, SENASA y empresas del sector, ahí hay una posibilidad. No me resigno a que sea solo eso, pero bueno, es lo que tenemos para ser competitivos, y tenemos la demanda en China. El tema es que se logre una mejor negociación, inteligente, estratégica, con conducción del Estado, pero con un compromiso de los empresarios a apostar fuerte ahí, y yo creo que en ese sentido se abren posibilidades de mejorar la relación con China en estos términos, lo que no signifique solo una primarización de nuestra economía. Vos mencionaste los trenes recién. Yo tengo la información de que cuando se planteó la importación de material rodante desde China, los chinos proponían hacer la fábrica en la Argentina, para exportar también a la región, a otros países latinoamericanos, y fue el gobierno argentino el que estaba más apurado por tener los trenes ya, y los importó en vez de fabricarlos en la Argentina. O sea, me parece que hay una actitud de los chinos que es más, a veces más industrialista que la nuestra propia. Sí, sí, tal cual, tal cual. En el caso de los trenes, ahí también lo hubo en el gobierno anterior, durante el kirchnerismo, diferencias internas entre todo el sector de debido, el sector de randazo. Nosotros, yo soy parte de varios grupos de estudios sobre China, le hemos acercado varias veces a Cancillería la idea de una unidad de coordinación, porque a veces se desaprovechan esas cuestiones, lamentablemente nuestros países siempre están urgidos por cuestiones financieras, a puros, etcétera. Pero si se piensa bien, efectivamente, China estaba dispuesto a eso. Estoy seguro que China está dispuesta, insisto, siempre y cuando el acuerdo también sea conveniente para ellos, en favorecer el desarrollo de ciertas industrias en nuestra región. Hay una mesa tendida. Te doy otro ejemplo, el caso de las centrales nucleares. Ahí sí se había logrado, también en el kirchnerismo, que participaran muchas pymes en las mesas de trabajo para armar la cuarta y la quinta central nuclear. El tema es que si Argentina no ocupa esos espacios, bueno, no te quepa duda que lo va a ocupar China, porque tiene más capacidad, más recursos, siempre están esas asimetrías. Yo siempre digo, la pelota está del lado nuestro. Yo creo que hay disposición del modelo chino para acoplarse al desarrollo de ellos sin descuidar el nuestro, porque está en su propio interés. tener una región más desarrollada con la cual establecer un vínculo estratégico más de fondo. El tema es nuestro, desde nuestra dirigencia, la vieja historia de nuestras propias trabas al desarrollo, de generar una dinámica más proactiva entre el empresariado, el Estado, el sector académico. Bueno, eso, las veces que se intentó, siempre fue interrumpido por los enemigos del desarrollo, sobre todo los internos. Néstor, el tema, volvemos, quiero traerte de nuevo al tema de, nosotros le pusimos al programa La Guerra del Cerdo, y en Twitter, no soy un gran tuitero, pero apareció Felipe Solá, apareció Alicia Castro, aparecieron distintos sectores, inclusive esta mañana en otro programa estaban tratando el tema de los cerdos, y un amigo común, Raúl de la Torre, planteaba que, algo parecido a lo que vos decís, que depende de cómo se pare Argentina para que eso no sea tan gravoso como lo está presentando, por ejemplo, nosotros pensábamos un audio de Soledad Barruti, donde planteaba que por poco era la sojización, ahora era la cerdización, no sé cómo, y que eso iba a estropear el campo argentino, iba a estropear la producción argentina, y todo lo demás. Digo, va a ser una polémica fuerte, y a mí me suena que en cada vez que haya un debate de estos, el largo brazo de la embajada y Estados Unidos va a intervenir. No estoy tomando posición, me gustaría saber, con los datos que vos tenés, cómo analizaríamos esto de, que se está abriendo una polémica, inclusive dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo, por el tema de la producción de cerdo en la Argentina, que pasaría, como decía Barruti, de 7 millones a 100 millones de cerdo. Sí, bueno, es un flor de tema, ha generado una gran polémica y la va a seguir generando. A partir de cierto equívoco, yo no uso redes sociales, pero tengo entendido que hubo un equívoco en la Cancillería a medio cero, porque se habló de 9 millones de toneladas, o una cifra sideral, cuando en realidad se está hablando de 900 mil toneladas, es decir, ni siquiera un millón de toneladas. A ver, para contar rápidamente, China tiene un problema con el stock de carne porcina, consume muchísimo cerdo, son los más grandes consumidores del mundo, como lo son de tantas otras cosas, y la gripe porcina les mató una gran cantidad de ganado y eso no se va a resolver en el corto plazo. Busca como... ¿Y 50% dicen por ahí? Aproximadamente el 50%, sí. Mucha, una pérdida muy muy grande del stock ganadero porcino. Argentina es un productor completamente marginal del tema porcino, en menos del 0,05%. Hay países mucho más chicos, caso de Dinamarca, me decía ayer un funcionario de Cancillería que produce mucho más que Argentina, un país que debe ser del tamaño de Tucumán. Bueno, Alemania, Estados Unidos, otros países y la propia China. El salto que puede dar Argentina es muchísimo más chico que el que dicen esta gente ambientalista que salió con este documento, que tiene algunas cosas serias y otras realmente deplorables. No hay mucha gente que firme ese comunicado que no entiende nada de nada, que son firmas famosas y jamás han criticado nada ni de Estados Unidos, ni del macrismo, ni del imperialismo en general europeo, norteamericano. Y cada vez que aparece China en el medio, China levanta las peores fantasías y miedos, etc. Y la verdad que dicen cosas que no son ciertas, empezando por la cantidad. Por más que Argentina duplique, triplique, gustafuatruplique, su producción porcina va a seguir siendo pequeña. Por otro lado, es un acuerdo entre privados que está avanzando y lo mejor que puede hacer el Estado es meterse ahí para regular, para que el INTA, el SENASA, el Ministerio de Agricultura, controle lo que está pasando ahí. Cancillería le ha ofrecido, o mejor dicho, le ha propuesto a China que la inversión, que se habla de unos cuantos miles de millones de dólares, también siempre se fantasía mucho con las cifras, sea en sectores que no estén en la pampa húmeda, que sean las economías regionales, que sean granjas, además, que por supuesto respeten toda regulación ambiental, laboral, impositiva, es decir, yo siempre fui de la idea y no se lo voy a explicar a los calcaeños que saben más que yo y aparte me lo enseñaron, el desarrollo de un país es movilizando los recursos internos, pero si la inversión externa ayuda y apoya bienvenida, sea en la medida que respete estos tres ítems, la legislación laboral, la ambiental y la impositiva, que suelen no hacer más los empresarios argentinos que los extranjeros. O sea, si no hacemos eso y esta gente ambientalista sale a decir lo mismo que dice a veces con buenos argumentos y otros no, con la minería y con la pesca y con la soja, entonces, ¿de qué va a vivir Argentina? Eso es lo que yo les pregunto. Cuando hablan del hambre en la Argentina, de la indigencia, de cómo resolverlo, ¿cómo se va a hacer si no desarrollamos la potencialidad que tenemos? Insisto, con mucho control estatal, pero desarrollándola, o sea, si no, vamos a estar siempre en las mismas trabas. Yo desearía que este acuerdo avance, me parece que es mentira que va a descalabrar toda la producción o que nos vamos a convertir en una factoría de chanchos y que si se hace de la manera que lo está pensando el gobierno actual por lo que sé de Cancillería, es una buena posibilidad que tiene Argentina, muy lejos de este panorama apocalíptico que pretenden en ese documento los que firmaron esa carta. Que insiste, algunos argumentos son interesantes para discutir lo que pasó con las hojas y demás, pero otros me parece que están exagerados y sobre todo tienen un tufillo racista con los chinos que bueno, lamentablemente los chinos sufren en todo el mundo. Nos habla de China y la gente piensa que va a venir un monstruo que nos va a comer a todos. Bueno, es un tema que yo creo que rosa mucho el racismo, Néstor. Bueno, creo que es claro y además este debate es clara tu posición y me parece que hay que seguirlo en ese debate, no dejarlo que esto crezca porque se va terminando, mirá, me acuerdo una vez que fui contigo a una exposición de Diego Velar que era el embajador anterior de Macri y él ya hablaba del tema de los cerdos y decía cosas parecidas a esta que era los privados argentinos eran los que no trabajaban. Ahora que tenemos un gobierno diferente la intervención del gobierno lo puede hacer que sea más valioso, más importante y que respete esta trilogía que vos decís de lo laboral, lo ambiental y lo legal, ¿no? Así que creo que a ese debate hay que seguirlo dando. Nos va quedando poco tiempo, le voy a pedir a don Alfredo si tiene alguna otra pregunta y si no vamos saludando don Alfredo. Si no, espero que sea una comunicación con una mayor permanencia la que tengamos con restivo en el futuro, que hace mucha utilidad su ayuda y discutir con él es realmente un privilegio. bueno, no, creo que hay que ordenar un poco todo el razonamiento que se hace con respecto a este problema. Bueno, muy bien. Lo despedimos entonces, lo vamos saludando don Alfredo, saludamos al restivo. El primer paso tanto de la comunicación con restivo como de tratar el tema de los chanchos con con de los chanchos muy bien. Eric, me parece muy muy argumentado y con mucha razón y comparto lo que dijo en estos restivos sobre el tema de las inversiones en particular de las de la inversión ahí en porcinos. Cuando era diputado tuvimos también un tema cuando se tenía que aprobar la base de observación astronómica de China en el sur si poco menos que iba a desembarcar la Guardia Roja en cualquier momento y eso retrotrae a las peores épocas de la Argentina. Me parece excelente la participación de Néstor hoy en el laberinto así que muchas gracias. Alfredo. Sí, este pienso que para todo debate lo primero es partir de la realidad y los datos y de los datos verdaderos y le agradezco mucho Néstor que me haya aclarado porque miré la prensa y en algunos son historias totalmente diferentes el tema este de los chanchos en un caso se duplicaba más o menos la producción argentina y en otro se multiplicaba por 15 digamos si no partimos de los datos reales entonces la discusión es muy difícil y acá Néstor nos está presentando los los datos objetivos y eso me parece que es fundamental para todo el debate y luego yo comparto la idea de que el mundo está cambiando rápido está cambiando en gran medida porque China recupera el nivel histórico de potencia mundial que tuvo hasta principios del siglo 19 y eso cambia las reglas cambia las posibilidades que tiene la Argentina y hace que China al dejar de ser un país de gente pobre en la agricultura pasa a ser un país de clase media que se alimenta mejor evidentemente que nos abre muchas oportunidades a la Argentina y tenemos que tratar de aprovecharla para desarrollarnos nosotros Néstor Restivo muchísimas gracias por este paso por el laberinto seguramente nos volveremos a encontrar en el laberinto o afuera cuando termine la cuarentena y así que muchas gracias nuevamente Néstor gracias gracias Néstor un placer hablar con vos y con los calcaños un abrazo a todos muchas gracias